Por muchos años, hablar del Autódromo Hermanos Rodríguez hacía rememorar a muchos con su icónica y peligrosa Curva Peraltada, sello especial del circuito de la ciudad deportiva de Magdalena Mishuca. Esta curva, con 15 grados de inclinación, vivió mucha historia en la Fórmula 1, aunque en la actualidad no forma parte del trazado del Gran Premio de la Ciudad de México. Su origen Fue parte del diseño original del ingeniero Oscar Enrique Fernández Gómez Daza, quien lo hizo como parte de su proyecto de titulación y que agregó la peraltada como petición de los hermanos Ricardo y Pedro Rodríguez, quienes querían que los autos alcanzaran grandes velocidades. Al igual que el circuito de Monza y su famosa curva parabólica, el Autódromo Hermanos Rodríguez tuvo su curva peraltada, que recuerda a los óvalos que hay en seriales de Estados Unidos como NASCAR y algunas carreras de IndyCar. No fue sino hasta 1959 que la obra culminó. La muerte de Ricardo Rodríguez Pero esta curva se ganó su fama de maldita el 1 de noviembre de 1962. El Gran Premio de México celebró su primera edición, una carrera de exhibición no puntuable para el Campeonato Mundial, y ese día se desarrollaron las primeras prácticas de la carrera. Lo que nadie esperaba sucedió. El mexicano Ricardo Rodríguez perdió la vida en la peraltada. Cuando corría a más de 150 km por hora en su auto de Lotus 24 con motor Climax, mientras tomaba la curva, le falló la suspensión y se fue directo al riel de protección de la curva, con lo que murió al instante. Ayrton Senna y otros pilotos accidentaron En 1988, Philip Elliott de Lola Ford tomó la peraltada a 215 km por hora en la última clasificación del sábado 28 de mayo del 88, cuando perdió el control de su auto, el cual se partió en tres y voló hasta el lado contrario del circuito con las llantas boca arriba. El impacto fue tal que Ayrton Senna con McLaren en ese año se orilló para ir en el auxilio del piloto. Para buena fortuna, el francés salió por sus propios medios del auto, aunque no se acordaba de lo sucedido. La clasificación se reanudó y el británico Julian Bailey de Tyrell también se accidentó, aunque salió ileso. Pero un tres veces campeón del mundo como Senna también chocó en esta antigua sección de la pista. Fue el 15 de junio de 1991, durante la preclasificación de ese viernes cuando Ayrton Senna perdió el control de su McLaren, rodó y aterrizó boca abajo. El brasileño salió de aquel accidente solo con una lesión en la cabeza y pudo correr al día siguiente para acabar tercero, pero se sentó otro precedente de la maldita peraltada y ante la presión de los pilotos se redujo de 15 a 3 grados de inclinación para 1992, la última vez que se corrió el Gran Premio de México en su segunda etapa. El adiós de la peraltada 23 años después de aquella carrera de 1992, el Gran Premio de México volvió a celebrarse, cuando la Fórmula 1 llevó su espectáculo al autódromo hermano Rodríguez, pero mientras se preparaba este retorno, la curva peraltada desapareció del trazado, pues los promotores de la carrera no deseaban que hubiera accidentes, se eliminó la curva pero a su vez optó por una decisión que muchos aplauden, cambiar el trazado de tal forma que los autos pasen por el medio del Foro Sol. Esta decisión ha sido aplaudida por los propios pilotos que destacan el estadio de este circuito como uno de los más recordados. No olvides suscribirte a nuestro canal y mantente informado de esta y otras noticias del mundo deportivo.